Cáncer de colon El cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer más comunes, sobre todo a partir de los 50 años. El colon forma parte del aparato digestivo, es lo que conocemos como intestino grueso. Este tipo de cáncer se comienza a desarrollar con la aparición de un pólipo, un pequeño tumor benigno en la mucosa del intestino que se torna con el tiempo en un tumor maligno, el cual puede crecer de diversas maneras. Por una parte, el crecimiento local se da al crecer en profundidad. El colon está formado por varias capas de tejido. La más interna es la mucosa, seguida de la capa submucosa, muscular, y por último, la más externa, la capa cerosa. Esta forma de crecimiento invade todas las capas pudiendo llegar a invadir otros órganos. Otra forma de crecimiento es la diseminación linfática, donde se expandiría por la red de vasos linfáticos. También puede crecer por diseminación hematógena. En este caso, las células cancerígenas pasarían al torrente sanguíneo, extendiéndose a diversos órganos. Algunos de los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de este tipo de cáncer son la alimentación. Las grasas saturadas favorecen su aparición. La edad. A medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo. La dieta. Se ha demostrado que las dietas ricas en carnes rojas, igual que las bajas en fibra, aumentan las probabilidades. Estilo de vida. Ciertos factores como la obesidad, el sedentarismo, el consumo de tabaco y de alcohol, pueden hacernos más propensos a padecer este tipo de cáncer. También pueden influir la exposición a determinados factores ambientales, sustancias químicas y radiación. Herencia. ¿Es este cáncer hereditario? En su mayoría, no, aunque se estima que entre el 15 y el 20% de los casos pueden tener un componente hereditario. Historial médico. Aquellas personas que hayan tenido pólipos de colon, cáncer de mama, ovario o útero, son más propensas a este padecimiento. Los síntomas varían dependiendo de la zona donde se desarrolle el tumor. Sin embargo, es aconsejable acudir al médico si se presentan los siguientes. Sangre en las heces, cambio en los hábitos intestinales, diarrea, estreñimiento o sensación de evacuación incompleta, dolor abdominal tipo cólico, sensación de cansancio y pérdida de peso sin causa aparente. El tratamiento depende de varios factores y cada paciente lo recibe en función de sus circunstancias. Los más comunes son la cirugía y la radioterapia, siendo la cirugía el tipo de tratamiento más efectivo para la curación del cáncer de colon. Para la prevención del cáncer de colon puede realizarse una colonoscopia donde se examinaría la existencia de pólipos para ser extirpados antes de convertirse en cancerosos. Las tasas de curación son bastante elevadas si se detecta a tiempo. De todas formas, es aconsejable llevar a cabo una serie de medidas para prevenirlo. Sigue una dieta equilibrada que incluya alimentos ricos en fibra, bajos en grasas saturadas, reducción de dulces, aumento del consumo de pescado y pollo y limitar el de las carnes rojas y procesadas y comer mínimo cinco piezas de fruta o verdura al día. Evita el consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol. Practica regularmente ejercicio físico y evita el sedentarismo. Controla tu peso para evitar la obesidad. Escucha a tu cuerpo. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud.